9 de la noche del domingo, así está la puerta de Telefe con todos los fanáticos esperando a Fulia que se asomó a la puerta principal era la cantidad de gente que se agolpó sobre las rejas perimetrales del canal el fanatismo por Fulia con esta bandera, ¿la tenés hace mucho? no, hoy me la trajo él y recibiste un regalo muy especial hoy, a ver, mostranos ¿son de ella? sí, la bota de Juli que usó dentro de la casa, me la regaló no ganó este fraude, esta mentira, pero ganó porque ya tenemos el premio el fandom tiene el premio para darse, para darle a Fulia ¿cuál es? la plata, los 60 millones sí, los juntamos y se los vamos a dar hoy vinimos a alentarla, para nosotros es la ganadora de GH aquella persona que se desubica, directamente lo apartamos del grupo ahora, de que pueda haber facciones, inclusive antifuriosos que se infiltran, seguro pero de nuestra parte, no lo vamos a permitir ¡Fulia! 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 ¡Vamos! ¡Aparta, Fulia! ¡Qué chido! ¡Aparta, Fulia! ¡Aparta, Fulia! ¡Es un rey linda, Fulia! ¡La amo! ¡Fulia! 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 Afuera, al chino ¡Fulia! 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 Enemigo que tenía Fulia dentro de la casa mucha sorpresa, no me la esperaba para nada porque, bueno, esta semana yo siento que en las redes no era el foco y nada, fue una sorpresa que también puede ser porque nosotros entre los bros no hicimos ninguna campaña entre nosotros y quizás los furiosos aprovecharon y le mandaron todos los votos a Martín y esperan también que vuelva a salir Fulia para festejar con ella ¡Fulia! ¡Feliz con justicia! ¡Feliz con justicia! Estás en el 7